Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos, como no, a un programa más de Canal 4TV Deportes, en compañía de todos ustedes, acercales el mundo del deporte, el deporte que se cuece y se enriquece en esta isla de Gran Canaria. Permíteme ustedes, antes de este inicio de este programa, felicitar a la gran familia del Rocasa AC Gran Canaria de balonmano femenino que lograba este pasado fin de semana el campeonato de la Copa de la Reina de Balonmano. Las reinas del balonmano español son las niñas del Rocasa Remuda AC Gran Canaria. Felicitaros, por supuesto, a toda esa gran familia. Y entramos en materia del mundo del deporte y vamos a comenzar hablando del triatleta que tenemos esta noche con nosotros, acompañándonos, acercando el mundo del deporte del triatleto. Tenemos con nosotros, nada más y nada menos que a Jonay García González. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Estábamos hasta en la previa hablando y vaya el mundo del deporte, nada más y nada menos que tenemos con nosotros al campeón de Canaria por equipo, el triatleta. Ha sido también internacional con la selección de Canaria en la Copa de África. Ha participado en el Enduroman, en el triatón de la Salinete y al triatón popular de Arinaga. ¿Qué más le falta por participar? Bueno, todas las pruebas que vayan saliendo y sean nuevas y nos entusiasmen en hacerlas. ¿De dónde parte practicar este deporte? ¿De dónde parte? Parte de una apuesta. ¿Una apuesta? Sí, parte de una apuesta con un compañero de trabajo. En su día decidimos apuntarnos en el duatlón de Terle, año 2004. Él se echó para atrás y yo lo hice y sigo practicándolo, sigo practicando este deporte. ¿Es el deporte que comenzaste a practicar o has practicado a otro deporte? No, mis inicios fueron en el baloncesto cuando tenía 9 o 10 años. Del baloncesto pasé al béisbol, mountain bike, surf, pesca submarina y al final he terminado haciendo triatlón. ¿A través de una apuesta? A través de una apuesta. ¿Tres poderes deportivas en una? Sí. ¿Cernado, bicicleta? Bicicleta y carrera a pie. ¿Cuál de las tres se te da mejor? En su día se me da mejor nadar. A día de hoy estoy igual en las tres. Salgo bien del agua, cojo buen grupo de bici y corremos bastante bien. Nos defendemos. De todas las competiciones que te he comentado, ¿cuál es la más dura? Hombre, todas tienen su dureza. El acuatlón, como nombra, hay diferentes medidas. Está el sprint, que son 1500 de carrera a pie, 500 de natación y 1500 de carrera a pie. Es muy explosivo. Es duro. Pero si después nos vamos a un triatlón distancia olímpica, es duro porque es otra distancia. Sería 1500 de natación, 40 de bici, 10 corriendo. Y si a eso le sumamos, que es sin drafting, o sea, sin ir a ruedas, sin ir uno pegado a otro, más duro se hace. O sea, que cada uno tiene su dureza y dependiendo del circuito, pues es más duro o no. Y ahí marcaste, en esta modalidad, marcaste la historia del deporte en Telde, con nombra de pedido, el primer teldense. Sí, señor. El primer teldense en ganar un triatlón en distancia olímpica sin drafting, en Lanzarote. Y ahí me decías que el recorrido era 1500. 1500 de natación, 40 de bicicleta y 10 kilómetros corriendo. Que se dice pronto. Sí, pero son unas dos horas. Dos horas, dos horas, diez, dependiendo del circuito. Pero a mí lo más que me impacta es la natación, es mar abierto. Sí, siempre. Y más aquí en las islas. Y nada más y nada menos que 1500 metros. 1500 metros. Hay modalidad de sprint, que sería 750, olímpica 1500, doble olímpico, que sería 3000 de natación. Y después la distancia, medio Ironman, que sería 1900, o Ironman, que son 3800 metros de natación. Pero después de salir, nadar 1500 metros, 40 kilómetros. De bicicleta. De bicicleta. Y rapidito, rapidito, para no quedarse uno atrás. Ahí no se permite ni secarse con la toalla, ni cambiarse de ropa. Es todo con la misma ropa que nada. Te subas a la bici y cuando te bajas de la bici te ponen las zapatillas de correr y a correr. En distancia olímpica y sprint. Y eso te ayuda, ¿eh? Sí, bueno, se hace duro al principio, ya cuando llevas un par de años y la vas cogiendo rutina, vas cogiendo trucos. Pero me digas a mí que es tan empapado de agua salada y montate en una bicicleta. Las primeras veces chocas, pero ya después te acostumbras. No sientes esa agua, ¿vale? Vas más pendiente de la persona que llevas delante o para que no te cojan, ¿vale? Que si vas mojado o no. Te untas vaselina en sitios, en axilas, cuello y demás para las rozaduras de tanto el traje neopreno como del mono. Y poco más. Pero eso es sin parar. Todo sin parar. Pues me dirá a mí cómo te pones vaselina y... Antes, antes de. La vaselina se pone siempre antes de empezar. Te pones la vaselina en el cuello y en axilas. Y una vez que se da el pistoletazo de salida, pues... Mariquita al último, como el otro quien dice... ¿Cuántas veces te han llamado locos? No mariquitas, pero sí locos. Bueno, loco, bueno, ¿qué haces corriendo y tal? Y tú no paras y, bueno, muchas veces. Pero, hombre, dice que el deporte es salud. El deporte es salud, cuidado. Lo que yo siempre digo. Pero lo tuyo no es deporte. Es triatlón. Es deporte. Es triatlón. Cuidado, es deporte. Pero... El meter de 1500 metros ganado para después 40 kilómetros en bici y 10 kilómetros corriendo... Es muy bonito, es muy bonito. Una vez que se ve desde dentro y empiezas a practicarlo, vas viendo cómo evolucionas. Te vas marcando nuevas metas, nuevos tiempos. Ahora quiero llegar con fulanito o con ciclanito o tal y quieras o no. Es un deporte bastante bonito. Pero más que tener nuevas metas y quedar siempre entre los tres primeros. Sí. Las nuevas metas, a lo mejor de tiempo, de tiempo de carrera a pie, pues, oye, pues, quiero bajar en el 10.000, pues, de 35 minutos o de 33 o qué sé yo. Si hay un circuito de bicicleta, pues, quiero subir y hacer el mejor tiempo. También te ponen los mejores parciales y te puedes llevar premio con los mejores parciales. Entonces siempre te pones un pequeño objetivo. Porque en esas dos horas que se traza esa competición, ¿en nado cuánto se llevaría? En tiempo. Sí. Más como en 1.500, los primeros te lo nada en 19 minutos, yo suelo salir en 20, 21, ¿vale? Eso no es nada, son 20 minutos. ¿Vale? Cualquier persona de pie le dice, vamos a nadar en 1.500 metros y cuando lleva 500 ya no sabe... Es que no, a mí me pone 25 y... Es lo típico. Lo típico no, yo tengo un diploma en mi casa que dice 25 metros de plaza y lo hice por debajo del agua, los dos clarísimos. Cuando uno está en la playa, bueno vamos de aquí a las boyas nadando, cuando una playa por ejemplo melenara, desde la orilla a las boyas hay unos 75 o 100 metros, para que uno se haga una idea. Y si una persona cualquiera se puede pegar 5 o 10 minutos, eso lo hacemos nosotros en un minuto o poco, eso es 100 metros. Pero es nadar, y el mar, las olas, el viento. La corriente, las medusas, muchas veces hacemos triatlones con medusas, porque lo contempla el reglamento, el peligro pero se puede nadar. Entonces hemos nadado, en La Palma este año en Fuencaliente, nadamos un olímpico con medusas. No era una o dos, eran bastantes. ¿Más riesgo? Más riesgo. Alguna picadura, se llevó alguno, en ese momento no te molesta, al día siguiente sí, pero más riesgo. Ahí tienes que apretar un poco más, para que no te bajen. ¿Y recompensa? Recompensa a nivel de uno mismo sí, recompensa. Yo siempre lo valoro, deporte, salud. Es una vía de escape entre trabajo, familia, conoce gente, conoce sitios nuevos. ¿Por qué? Porque no es solo en esta isla, es en todas las islas. Normalmente hay un calendario de triatlón y suelen alternar las pruebas. Entonces, claro, compensa porque te mantienes bien físicamente, desconectas de trabajo y puedes irte con la familia a visitar sitios nuevos. De todas las islas, ¿cuál es la más que te ha impactado? O por lo menos te ha dicho, oye... A nivel de triatlón, Lanzarote se vive un ambiente muy triatlético, con el tema del Ironman y demás, la gente está muy vinculada a este deporte. Pero así por decir, Lagomera, el circuito de Lagomera es muy duro. Lagomera, sabes que tiene dos carreteras, la del norte y la del sur. Se sube ese puerto varias veces, ¿vale? No sé si son dos. Cambia el circuito por año, pero son unas dos o tres veces cada puerto. Un puerto de dos o tres kilómetros. Entonces, se hace bastante duro ese triatlón. Se ha ido el más impactante. ¿En maturo? Sí. ¿Puedo decir? Bueno, si lo comparamos en dureza de subida, sí. Si lo comparamos en dureza de vientos y Lanzarote es la que se lleva a La Palma. En Lanzarote siempre hay viento. ¿Y ahí cuando te preparas te bajas por su izquierdo? Sí. Siempre hacemos prácticamente la misma ruta. Bajamos al sur y la zona este, Castillo Romeral y demás, azota bastante el viento. Es un buen sitio de entrenamiento para eso. ¿Cuánto tiempo dedicas al entrenamiento para poder competir? ¿Cuándo ya vas a una competición? Bueno, esto es un proceso que se empieza en una pretemporada. Si la temporada empieza en febrero o marzo, si empieza en octubre o noviembre. Yo en mi caso particular son unas dos o tres horas al día. Hay gente que se puede dedicar más horas al día. Lo ideal sería hacer natación por la mañana, bicicleta al mediodía y correr por la tarde. O sea, las tres disciplinas al día y tocar un poquito de musculación. Los que trabajamos y tenemos familia no lo podemos hacer. Entonces, en vez de tomarnos ese descanso al mediodía, una vez que sale de trabajar, nada y empatas con la carrera o empatas con la bici y haces dos deportes diarios. O sea, que son una media entre dos y tres horas diarias. Con un día de descanso, descanso activo, que es la idea que dice, que haces un deporte solo. ¿Y así todo quedas entre los tres primeros? Sí, hombre, cada vez cuesta más, porque hay gente bastante joven que viene pisando fuerte y ya uno va cumpliendo años y no tiene esa explosividad. Pero sí, estamos ahí entre los cinco o diez primeros de Canarias. Pero la veteranía es un grado. Sí, eso dicen, pero pesa. ¿Hay escuelas? Hay escuelas. Aquí en Gran Canaria está la escuela del Finicer, aquí en La Garita. Creo que el Claret también tiene escuelas y en Teror, Teror y Las Palmas, en la Ciudad Deportiva. Hay cuatro escuelas. Yo creo que el Finicer puede tener entre 30 y 40 niños. Lo comparamos con el fútbol, no es una gran comparación, pero sí hay escuelas. Si no, díselo a Cristiano Ronaldo, a Messi y a todo este clan, que haga lo que tú haces. Bueno, una vez un triatleta muy conocido a nivel nacional y mundial tuvo que pedir perdón por lo que dijo, de lo que entrenaba, porque los futbolistas se sintieron mal. Para gusto y colores, nosotros decidimos meternos en este deporte y los de élite entrenamos. Hombre, son modalidades deportivas distintas. Exacto. Para el fútbol, con dos horas tienes, a lo mejor. Sí, pero que no se sientan ofendidos los futbolistas cuando estamos hablando de tres modalidades deportivas. Y que encima tienes que practicarla. No puedes hacer carrera hoy y dentro de cinco días otra carrera. O sea, más o menos tienes que tocar todos los días o cada dos días la misma modalidad para no perder ese ritmo y esa constancia. Yo le digo que, por eso te hago las comparativas, porque lo hemos visto varias veces, cuando juegan la Champions, después juegan la Liga, siempre hay un pretexto cuando se pierde y son más que 90 minutos. Y no son 90 minutos jugando. Por eso equiparon a un futbolista a un triatleta. Un triatleta. Y ahí es donde digo, oye, son dos horas. Dale que te pego. Sí. Y sin parar. No hay descanso. Y metido en el agua. Y sobre una bicicleta. Y corriendo. No hay intermedio. Aquí no hay segunda parte ni nada. Vamos a parar. Que aquí no se echa el balón fuera. Que aquí no se cae nadie al fuego. Que aquí no te tiras. Aquí se para si pinchas la rueda y tienes que reparar o tal. ¿Y quién la reparas tú? Esto no es la Fórmula 1. Vamos a ver, en distancia olímpica y sprint, si pinchas, pues poco puedes hacer. ¿Vale? Si vas en un grupo y grupo cabecero, un pinchazo son cinco minutos. Adiós carrera. ¿Vale? Estás desplazado a una isla o a un campeonato de España o tal. Y si pinchas, prácticamente quedas fuera. En un medio Ironman o en un Ironman, si pinchas, pues puedes reparar. Esos cinco minutos después los puedes recuperar. ¿Vale? Porque en un medio Ironman son 21 corriendo después. Y en un Ironman son 42. O sea que tienes tiempo para recuperar esos cinco minutos. Pero en sprint y olímpica prácticamente imposible. Ahí ya lo puedes dejar ya por perdido. Exacto. ¿Y te ha pasado? Gracias a Dios no. Vamos a tocar madera. Sí, sí, vamos. Así va a ser yo. Gracias a Dios no. Pero, hombre, esto es una lotería. Nos puede tocar cualquiera. Se te puede romper el cable de un cambio, un pinchazo. Que se te pierda una zapatilla cuando te vas a subir encima en la bici. Pueden ocurrir muchas cosas. Esto es una ruleta y cuando giras, gira para todo. Me pones los pelos de punta, ¿eh? Sí, ¿no? Yo por lo menos desconozco este deporte. Hay mucha gente que lo desconoce. Pero si tienes oportunidad de verlo, yo invitaría a que la gente lo vea. Me engancha mucho y la gente que lo ve por primera vez se pone como reto. Oye, pues, el año que viene, pues, yo quiero estar aquí. La primera vez que yo vi uno fue en Fuerteventura, año 2003. Y le dije a mi mujer, a lo mejor algún día me ves ahí. Dice yo a reír. Pues, mira, he ido varias veces a ese triatlón. Ya no existe, ¿vale? Y ya esto hace más de diez años. ¿Falta competición? Falta competición, no. Hay bastantes pruebas deportivas aquí en Canarias. Tenemos un calendario bastante extenso. ¿Que falta más apoyo? Sí, falta mucho más apoyo. Porque para cualquier evento piden muchos permisos, mucho impedimento. Hay que cerrar calles. Hablar con Costa, ¿vale? Porque Costa es la que da permiso para que se haga una prueba deportiva en el agua. Tienes que hablar con socorrismo, ¿vale? Con socorristas, Cruz Roja, sodia, moto de agua. Es un poquito costoso, ¿vale? En cuestión de medios. A lo mejor de dinero no tanto, pero al conseguir todas esas cosas sí cuesta. ¿La movilización de todo el equipo? Exacto. Hay gente que está trabajando durante un año para eso. Bueno, vencen, el día de hoy se hace el triatlón y ya están trabajando para el siguiente año. ¿Qué es tu caso? Sí, bueno, en mi caso no es como organizador, sino como deportista. Como deportista, pero sí, nos podemos meter dentro de esa bolsita. ¿Tienes que siempre te quedas con él? Terminas una competición el año que viene y ya, ¿verdad? Sí, bueno, a lo mejor el año que viene después no se hace esa falta de medios, ¿vale? Pero hoy en día, bueno, lo que tenemos es la Copa, las Series Canarias de triatlón. Entonces, en su día fue Copa Gobierno de Canarias o Copa Canarias, ¿vale? Que es una... Son unas ocho pruebas, creo que son este año. Y de ahí sale el campeón de Canarias, ¿vale? Antiguamente se hacía una prueba como campeón de Canarias. Ahora no, ahora el que gana las Series Canarias es el campeón de Canarias. Tanto masculino como femenino o como clubes. Que ese fue mi caso el año pasado. Al club que pertenecía, con los puntos de los seis mejores triatletas masculinos y femeninos. ¿Te fuimos campeones de Canarias por equipo? Fuimos campeones de Canarias por equipo, sí. ¿Eso fue una fiesta? Sí, sí, porque todos pusimos nuestro granito de arena. Desde los cadetes hasta los veteranos. Tenemos veteranos dos que teníamos en el equipo. Estamos hablando de gente con 60, 60 años. ¿60 años? Sí, los veteranos uno van desde 40 a 49, veteranos dos de 50 a 59 y veteranos tres de 60 a 69. Este señor era veterano tres. Entonces, en un año, nada, coge bicicleta y corre. ¿Es caro usted el deporte? Si lo juntas todo, sí. Una caja de natación sale en barata. Pero cuando juntamos la caja, el corro, la bicicleta, que una bicicleta hay de varios precios. Pero en el nivel que nosotros vamos son dos mil y pico, tres mil euros, más que un coche. El traje neopreno va desde 200, 300 euros a 600 o 700. Y las zapatillas de correr, pues desde 60, 70 euros a 120, 140. Si sacas una media de que yo aproximadamente gasto cuatro zapatillas al año, pues con las zapatillas... ¿Cuatro zapatillas? Sí, cuatro pares de zapatillas. Tenemos la de entrenamiento, la de series y la de competición. Una media de cuatro pares o cinco pares al año. ¿Y no te afecta el prepararte con una zapatilla, estrenar y después competir con otra? No, se entrena con una un poquito más pesada, con más amortiguación, una zapatilla mixta que te sirve para tierra y asfalto. Y la zapatilla a competir se llama zapatilla voladora. Son unas zapatillas muy ligeritas, 160, 180 gramos, dependiendo del peso que tú tengas. Y es una zapatilla para eso, para 5, 10, 20 kilómetros como mucho. Vaya mundo, ¿eh? Sí, un poquito... una vez que te metes y vas averiguando, pues... Pero el que está desde fuera no sabe que gastamos eso. Fuerte mundo. ¿Y patrocinadores? Patrocinadores, bueno... ¿Contados, no? Contados. Tengo cinco dedos en la mano y yo creo que me sobra. A mí particularmente me echan una manilla. Tengo un par de tiendas que me echan una mano. Pero dar dinero hoy en día no te dan dinero. Pero por lo menos que tú eres material. Sí, material. Tenemos a Sanle, en Las Palmas, que me echan una mano. El hermano me echan una manilla con un tema de bicicleta y demás. Aquí en Telde tenemos a V-Diseño, me ponen la serie de tafía en la ropa. Una marca de la península que es Fundax, que me da las bandas antipinchazos, ¿vale? Para no pinchar. Se une este año la podología, podólogo Germán, de aquí de San Gregorio. Y Action Bike, de Telde también. Me eché una manita este año. Bueno, o sea, son pequeñas cositas, un par de zapatillas, unos geles, unas cámaras, es un dinero que te vas ahorrando y... Todas ayudan, ¿no? Sí, todo suma. Al final de año todo suma. ¿Quieres o no quieres para practicar este deporte? Sí. Hace falta dinero y tiempo. Y ganas, sobre todo ganas. Pasárselo bien, que es lo que... lo que importa. ¿Y ahí hay que competir y haya frío o calor? Sí, bueno... Hay normas. Aunque aquí tenemos el tiempo siempre a favor, para como te toque, como estamos ahora... Hay normas, a nivel de natación, por debajo de 20 grados, el neopreno es optativo, pero cuando se baja a 10, 18, creo que es, a 10, 17, es obligatorio. ¿Vale? Yo creo que está hasta 15 grados. A partir de 15 grados se suspende la... 15, 14, no estoy muy seguro. Se suspende la natación. Si el mar está malo, como el año pasado en La Laguna, en Baja Mar, había un triatlón, habían olas, no se podía hacer triatlón, lo modificaron y se hizo un duatlón. ¿Vale? O sea que, dependiendo de cómo esté el tiempo, pues, se puede más o menos adecuar. ¿Vale? Pero suspender, suspender, el Enduroman, un año casi se suspende por el viento. ¿Vale? ¿Y eso es que es fauna? ¿Te estás preparando...? Sí, hombre, la preparación es lo de menos, porque uno no va en cuestión de prepararte una prueba, sino vas con un calendario. El tema es el dinero. Si te gasto un dinero en viajar a Lanzarote, por ejemplo, o como ha pasado este fin de semana, el desafío octava isla, que se hacía en La Graciosa, y se suspende a día miércoles, jueves, gente que tenga billetes pagados, inscripciones y demás, yo no sé si se le reembolsa o no, ¿vale? Pero es un dinero que pierdes y si te lo reembolsan, pues bien, y puedes ir otra vez, pero si no, pues ese dinero lo has perdido y no has disfrutado esa prueba o no has disfrutado. ¿No hay un seguro con ese tema? Pues no lo sé. ¿Que no es alguien que se va a ir de vacaciones? Hombre, yo creo, todas las pruebas tienen que tener un seguro, ¿vale? El tema, si te caes... No, pero es el seguro tuyo personal. No, no. Aparte la prueba tiene un seguro también. Si yo me caigo, sí, yo tengo mi seguro, pero tú como organizador de pruebas me tienes que derivar al centro que tú hayas contratado, ¿vale? O sea que todos los organizadores tienen su seguro. Pero de ahí al tema de cancelación y demás, no sé si se harán cargo. Hombre, yo creo que por lo menos debería ser un poco más flexible las compañías aéreas y toda esta historia, ¿no? Pues no es algo que, vuelvo, lo repito, que te vas de vacaciones, sino yo pienso que también se podría poner en el lugar de los deportistas, que hoy por hoy, desgraciadamente, las ayudas económicas son muy pocas, las subvenciones todavía menos. Ya, pero muchas veces las compañías te ponen trabas en vez de ayudarte. Yo si quiero viajar a la península tengo que pagar un billete a mi bicicleta. ¿A tu bicicleta? Sí, si mi billete sale 100 euros o 150, dependiendo de la compañía, pues va desde 40, 45 euros hasta 75 por trayecto. O sea, 75 para allá, 75 para acá, o sea, 150 euros. ¿Por la bicicleta? Por la bicicleta. Y aparte te hacen firmar, es como que no se hacen cargo de si le pasa algo a la bicicleta. O sea, que una bicicleta de 3.000 euros, si desaparece. O si se parte o tal, pues no se hacen cargo. Ese es el problema que tenemos ciclistas, triatletas o cicloturistas que quieren ir a hacer una prueba a la península. Hay un drama, ¿eh? Sí. Eso no lo sabe todo el mundo. No. Bueno, pues sí, eso pasa. Pues imagínate con lo que cuesta. Bueno, usted imagínese si un equipo, que somos de 10, vamos a ir al Campanota de España, pues a 150 euros por persona, eche cuenta. Son 1.500 euros. Exacto. Yo creo que a día de hoy ningún equipo a nivel canario se puede permitir el lujo de ir 10 personas a una prueba a península. Eso estamos diciendo no más que el viaje. De la bicicleta. De la bicicleta. No de los componentes. Súmale ahora los componentes. Súmale el traslado. Súmale el hospedaje. Alimentación. Se van unos 12.000 euros. Y la alimentación, ¿qué la marca? Hombre, hay entrenadores que te la pueden marcar o uno mismo. ¿Vale? El triatleta siempre se ha dicho que come de todo. A mí particularmente me gusta cuidarme un poquito. ¿Y realmente come de todo? Sí. Sí. Todo lo que me pueda permitir y que no sea alérgico, ¿vale? Pues sí lo como. ¿Vale? No solemos privar de nada. ¿Por qué? Porque gastamos muchas calorías. Un entreno de bicicleta de 3-4 horas elimina 1.500, 2.000 calorías. Entonces, si una persona normal está entre 2.000, 2.500, 3.000 al día, bueno, nosotros ya estamos quemando eso. O sea, que no podíamos comer las 2.000 más las 1.500 que hemos quemado, pero no es el caso. ¿Vale? Pero no tiene una alimentación, una dieta no. No. Trista de decir... Vamos a ver, la gasolina nuestra son los carbohidratos, los hidratos de carbón. Sin eso no tenemos gasolina. ¿Vale? Para recuperar siempre proteínas, temas de carne, pescado, legumbres, ¿vale? Pero dieta así en particular no la hay. En cada comida sí deberías de comer algo de carbohidratos para tener un poquito de gasolina, ¿vale? De estar activo y demás y poder hacer los entrenos bien. Si no, pues harías el primero bien y el segundo no podrías con el segundo entreno. ¿En tu caso tiene entrenador? Sí, yo llevo un entrenador desde el año 2005, ¿vale? Y nada, con él me va genial. Hemos ido progresando y estamos ahora en una línea, ¿vale? Espero que indefinida. Y ahora te está viendo y dice, ¿no me ha nombrado? Javier Chavarren. Y yo así, oye, es que lleva mi nombre, ¿eh? Él lleva muchos años entrenando. ¿Es exigente? Se va ablandando un poquito con los años. Ahora, antes era más exigente, pero sí, él ha entrenado de ciclismo, de triathlon y sabe mucho atletismo, ¿vale? Tiene varios másteres y demás y entiende lo que hace, ¿vale? No es como cualquiera que se hace un cursito de 30 horas y se pone a ser entrenador, ¿vale? ya lleva ya unos años con eso a la espalda y a día de hoy él lleva el tema de, que hablábamos antes de menores a nivel nacional. Él es uno de los directores de las escuelas a nivel nacional de triathlon, ¿vale? O sea, que esto entiende. ¿Y llevar un fichio es un lujo? Llevarlo, eso es impensable. ¿Qué tenemos que ir? Sí, yo suelo ir a un fichio una vez al mes, mes y medio, ¿vale? Pero, todo eso es dinero, ¿vale? Eso sale de tu bolsillo, son 30, 40 euros cada vez que vas al fichio, una descarga, una rotura, un tal, pero no tenemos fichio. ¿No tiene? No. Aquí no es como el fútbol, vamos a ver, dentro del mismo club cada uno puede tener su entrenador, ¿vale? No es que un entrenador sea el del club, ¿vale? Y el oficio es lo mismo, yo puedo tener el mío y usted el suyo, ¿vale? Esto no no es el mismo para todos. Vale, porque ahí las cargas, madre mía, ¿eh? Ahí las cargas en la competición. Sí, hombre, hay veces que te cargas más entrenando que compitiendo, ¿vale? Porque hacemos semanas de carga, de muchos volúmenes y ahí sí te puedes llegar a romper, ¿vale? Entonces, hay que saber alimentación, carga, fichio y descanso, el descanso primordial. ¿Y todo eso lo tienes que llevar tú personalmente? Sí, entre yo y en este caso mi entrenador, mi entrenador es el que me marca, yo le digo, oye, pues mira Javi, quiero hacer estas pruebas al año, él me dice, pues metemos esta carga aquí y esta aquí y esta aquí y muchas veces él me dice cuándo tengo que ir al fichio. Oye, pues mira, aprovecha este esterita o tal para que te pueda descargar y así la semana siguiente estás a todo por otra vez para la semana. para después llegar a la competición. Exacto. Madre mía, vaya mundo. Sí, bueno. Totalmente desconocido por mucho. Sí, hombre, gracias a ustedes por darme esta oportunidad para que se vea este deporte, que es un deporte minoritario y así todo el mundo puede saber un poquito más de este pequeño deporte. Un deporte minoritario, un deporte sacrificado, sí, muy poco valorado. Cada vez se va valorando más, gracias a Gómez Noya, campeón del mundo de triatlón, tanto en media distancia como en distancia olímpica, pero gracias a ese chico y a Iván Raña, algunos canarios que están por ahí por la península y demás, pues. Algunos de Tel, ¿no? Algunos de Tel, bueno, a mí yo soy más del montón, pero gracias. ¿Por qué siempre dicen? Es que es algo que yo no entiendo, ni lo voy a entender nunca, ya tengo 47 años y no me lo van a hacer entender ustedes. ¿Por qué? No le dan, yo le doy la importancia hasta el que va a correr a melenar. el simple hecho de competir es para quitarse el sombrero bajo mi punto de vista y para mí tiene el mismo respeto el que va a correr a melenar que el que va a correr la copa del mundo porque es un deportista, tiene un sacrificio y hay que estar ahí. Pero esa gente se dedica a eso, ese es su trabajo. Son profesionales, tiene su oficio, tiene su estrenado personal, tiene su dietística, tiene sus casas publicitarias, tiene de todo. Tiene todo, hombre, también es a un nivel. Vale, bien, pero yo digo, ¿y si tú lo tuvieras? Hombre, a lo mejor no sería feliz. Yo ahora mismo estoy muy feliz como estoy, ¿vale? Con mi trabajo y practico lo que me gusta. Ahora sí con la misma me exigen que lo que me gusta sea mi trabajo, a lo mejor no lo disfrutas tanto, ¿vale? A lo mejor esa gente se ve en esa tesitura, ¿vale? Con la misma están haciendo lo que les gusta y es su trabajo, pero llega un momento que les deja de gustar y después no saben a dónde ir. Sin embargo, por ese lado estoy muy tranquilo, ¿vale? No, la gente a los 40 años prácticamente en distancia olímpica quizás antes ya no pueden practicar este deporte a esos niveles, ¿vale? Entonces, se tienen que ir derivando a otras distancias. Al derivarse a otras distancias pues ya no tienes tantas cosas, no ganas tanto, no tienes tantos oficios o demás, ¿vale? Pero a día de hoy yo estoy muy tranquilo con el tema de trabajo y practicar mi deporte para uno desconectar. caramba, la verdad que me has dejado descolocado. Sí, ¿no? Sí, pues quererte admirar tu filosofía y tu forma de... de ver las cosas, bueno... de ver este deporte que yo digo al mismo admira el deporte este y sobre todo lo que tú haces. Es como el surfero que dice mi sistema de vida, los triatletas igual. Llega un momento que tienes como una dependencia a este deporte, es como si fuese una droga, una vez que lo que lo empiezas a practicar pues te va llamando, te va llamando el tema de eso, conoces gente, conoces sitios, vas evolucionando, te sientes bien, entonces, claro, lo tomas como un sistema de vida. El pintor que todos los días pinta y por las tardes pues se dedica a hacer pintaditas por ahí a domicilio, ese es su sistema de vida. El nuestro es eso, el practicar triatlón y entrenar todo el día. Después de una jornada trabajando en tu profesión, no lo puedes dedicar como cualquier profesional que se dedique a este deporte profesionalmente de cuerpo y alma, sino tienes que dedicar el tiempo a poder correr, a poder nadar, a poder estar con la familia. Sobre todo la familia, hay muchas veces que uno se priva la familia de uno mismo, ¿vale? Entonces, hay... No engancha a la familia, le dice la señora. Sí, bueno, uno lo intenta, pero siempre no... Hacer el deporte no, pero a lo mejor a ir conmigo a una prueba, sí, ¿vale? ¿Es el mayor de apoyo? Sí, incondicionalmente. Mi familia hoy en día, gracias a ellos, yo puedo practicar este deporte, si no, no podría. Ese es el aliento, venga, vamos. Claro, yo tengo una niña, esa niña necesita un cuidado, entonces, si no está mi mujer, esa niña no... no hay que la cuide, ¿vale? Entonces, gracias a ella, pues, ahora la cuidas tú, voy a correr, después vengo yo, sales tú, así, un poquito jugando con el reloj. y sacrificándose. Exacto. Por este deporte. ¿Hasta qué edad se puede practicar este deporte? Bueno, de 60 años. 60 y pico, este deporte no tiene edad, ¿vale? Puedes empezar, lo ideal es empezar bien tempranito. ¿A qué edad? 10, 11 años es una buena edad para iniciarse, sobre todo si vienes de la natación, los que despuntan en este deporte son gente que venga a la natación, ¿vale? Con una buena escuela que no te vayan machacando demasiado, sino que te vayan dando consejitos, cómo hacer las cosas, que siempre tengas a gente más grande para poder salir con ellos en bici y demás. Pues eso, desde los 10, 11 años hasta los 60 y pico, ¿vale? Esto no, mientras uno pueda moverse y tenga ganas. ¿Pero lo que es competición te marca hasta una edad? Lo que dice, oye, para competir hasta los, ya después de, vamos a poner 35, yo por poner a una edad, ya practico este deporte pero ya no es lo que digo, deporte primera línea. Dependiendo del nivel que uno quiera, a nivel popular no tienes, no hay edad, ¿vale? A nivel elite como todas las cosas, ¿vale? Tienes, tienes tu tiempo, ¿vale? Hasta los, los que están disputando ahora mismo en la plaza para los juegos de río son gente que tienen 22, 24, 26, algo menos, ya creo que va entre 28, ¿vale? Pero claro, a los 30, 30 y pico ya pierdes esa chispa, esa velocidad, entonces te tienes que decantar con otra distancia, ¿vale? Puedes seguir competitivo, ¿vale? Hasta los 40, 40 y pico, pero en otra distancia, ¿vale? todo va relacionado, pero a nivel popular esto no tiene, no tiene edad. No tiene edad, por lo cual tenemos atletas en tel de, sí, por mucho tiempo. Mientras uno tenga ganas y siga disfrutando, que es lo primordial de este deporte, disfruta con este deporte, sí, sí, se disfruta mucho, se hacen cosas que uno dice, una vuelta a la isla, en bici, ¿eso qué es? Pues sí, te puedes dar una vuelta a la isla en bicicleta y después bajarte a correr o, ya, te marcas retos, te marcas retos. Juanay, ha sido un placer. El placer ha sido mío. Conocerte en primera persona. Espero volver a contar contigo en el plató de Canal 4 y que nos sigas contando cómo ha habido las diferentes competiciones. Sí, hombre, portaría más. Cuando ustedes quieran, yo vuelvo a venir, sin problema. Si usted quiera, maestro. Muchas gracias. Hasta la sepultura. Gracias. Campeón, gracias por estar con nosotros. De nada. Nos vamos a unos minutos de publicidad. Fíjese usted por dónde, yo, yo, aparte que no estoy fuera de forma, yo no, pero es admirable, ¿eh? El sacrificio de, de, de un deportista como es Juanay García González, un hombre que ama su deporte y vive su deporte. Es un deporte que, Dios mío, Dios mío, hay que estar ahí, hay que estar ahí. Nos vamos a publicidad. A la vuelta seguimos con todos ustedes aquí en Canal 4 TV Deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!